En las fiestas de mi tierra hay tremendas pegaderas Siento de artistas famosos pa' formar la gozadera Pegadito el reggaetón, este son a la primera Y mucho más que pegar hasta la charanga habanera Manolito Simonet, también Habana es primera Y pa' darle como hecha, Dalberto es una fiera Su caribe con su conga, pupi montao' en la cima Y yumuri con su son, pegadito a la tarima Arnas los revés, pachitos, van sonando como el trueno Y bambolevo y paulito con pegamento del bueno Muchos son los que llegaron, muchos los que ya no están Pero no hay quien pare al top con Juan con Meli y Lopampasu O no lo para nadie Boeing, Boeing, Boeing Y entonces, ¿dónde quedo yo? Hey, hey, hey Y aunque nadie me lo crea Yo siempre he sido el que soy Y el que más pegado está, mamá Soy yo, yo soy, yo estoy Yo estoy pegado al piso, yo estoy hecho tierra Y el suiz de mi canto ya nadie recuerda Y aunque toque fondo y como buen salado Ayer lo profundo yo sigo pegado Yo te tengo el suiz de mi canto, yo estoy hecho tierra Y el suiz de mi canto ya nadie recuerda Yo te toque fondo y como buen salado Ayer lo profundo yo sigo pegado Yo te tengo el suiz de mi canto, yo estoy hecho tierra Estoy pegado, estoy pegado para que nadie se me pierda Yo te tengo el suiz de mi canto, yo estoy hecho tierra Oye que estoy embarcado debajito de la tierra Yo te tengo el suiz de mi canto, yo estoy hecho tierra Y yo me quedo tranquilo, yo no me meto en la guerra Yo te tengo el suiz de mi canto, yo estoy hecho tierra Ahora encontré la solución, fíjate bien Y aunque la cosa está mala y en este giro me ha ido tan mal No me queda más remedio que cantar pasaje que en la terminal Ya tuve dos pa' vayamos, tres pa' las lunas Un carro pa' varadero, tengo un llante pa' la luna Dos pa' vayamos, dos pa' vayamos Dos pa' vayamos, tres pa' las lunas Un carro pa' varadero, tengo un llante pa' la luna Y que yo no como lucha, mi hermano, si cantaré mi fortuna Un carro pa' varadero, tengo un llante pa' la luna Cantando, cantando, la lista espera Me va muy bien, no tengo pena ninguna Un carro pa' varadero, tengo un llante pa' la luna Vaya muchachos, gozalos Pa' la luna, pa' Holguín, Santiago, Cuba, pa' donde quieras Mira que yo estoy pegado, pegado Cantando de medio lado Oye, me voy descotao Que ya yo estoy estrellado Pegado, pegado Oye Pegado, pegado Pegado, pegado Pa' que lo hago Pegado, pegado Y se va Pegado Altísimo